de la justicia de intrometerse en esto, en serio. Bueno, respecto a eso, Tommy, Adorni había dicho de que la justicia no podía meterse en temas de políticas públicas. El tema es... Coincido. El tema es... Si hay... Sí. Cuando pueda. No, esto quería decirte. A ver, además del sistema de frenos y contrapresos de un poder sobre otro, acá estamos ante una emergencia. ¿Por qué? ¿Qué determina la emergencia? Lo que determina la emergencia es el porcentaje de personas con hambre en Argentina, las estadísticas de lo que hay comprado con un determinado fin y las personas a las que no le están llegando los alimentos. Entonces, vuelvo a reiterar. No hay criterio objetivo en eso, lo sabés. Cuando hay un amparo, cuando hay un amparo es porque hay una protección de un derecho de manera urgente, inminente, y se está violando garantías constitucionales. El derecho a la alimentación es un derecho humano básico. Si tenés determinado porcentaje de gente bajo la línea de pobreza, si tenés determinado porcentaje de gente bajo la línea de indigencia. Si había... Yo no conozco la causa, no vi el amparo presentado, no vi la medida cautelar de Casanelo, pero generalmente, cuando un juez toma una decisión de esta... Está fundamentado y hay una emergencia por la cual él ordena una medida cautelar. Hay gobiernos que son reticentes y siempre se amparan con que la justicia no puede intervenir. Yo no le puedo decir al gobierno legisla de tal manera o goberna de tal manera, pero las garantías constitucionales de que el Estado debe cumplir con el derecho a la alimentación de las personas es insoslayable. Bien, ahora, esta cuestión de que los alimentos estaban allí y había, pese a que el gobierno, el propio Milley dijo, no, bueno, no se tiene que meter a la justicia, esto es una cuestión de gestión del gobierno, pero evidentemente, bueno, tuvieron que dar al lugar y es por eso que estamos viendo esto. No, bueno, pero pará, dieron lugar porque se le iban a vencer la leche. ¿Vos decís que si no, no? En serio, pregunto. No, claramente, no, Moise. ¿Pero con qué objetivo? Si se le vencía la leche, era un escándalo. No, sacáme lo de la leche, pensá que no vencía nada de lo que estaba ahí. ¿Con qué objetivo tenían todo guardado ahí? No, porque es una política, porque odian a los pobres, muchachos, esto es así. Ah, pobrefobia. Bueno, pero en realidad, lo que Adorno había justificado que tenían guardado ahí para casos de emergencia y catástrofe. Se acuerdan que lo relacionaba incluso con catástrofes naturales, como por ejemplo el caso de las inundaciones. Hubieron dos inundaciones puntuales en dos provincias, una en Bahía Blanca y otra en Paso de los Libres, e incluso el intendente de Paso de los Libres mostró el papel formal, el pedido formal, donde había pedido asistencia de ayuda a Capital Humano, porque 200 personas habían sido evacuadas por la crecida del río Uruguay y hasta el día de hoy nunca recibieron ayuda de Capital Humano. Dato, mata, relato. Además, en el Estado, no es que cualquier cosa se guarda para cualquier cosa. Cuando se hizo una compra con un determinado fin, tiene que ser aplicado a ese fin. Y mintieron, dijeron lo de las catástrofes, y después quedó demostrado que no era para catástrofes, que había sido comprado para estos fines. Esto es una cuestión ideológica, María José. Esto no es ideológico. Es una cuestión ideológica. Sí, claro que sí. ¿En el Estado? Cuando te decían... No, sí, claro, ¿cómo que no? Si vos elegís a un partido de derecha o de izquierda, es una cuestión ideológica. La gente se vuelca o por un partido de izquierda o una derecha en función de cómo quiere que se administre el Estado. Esto es así. Cuando te hablan de la meritocracia, es una cuestión, digamos, es un insulto hacia las clases más posteriores. Por eso no quieren, entiendo, si estoy diciendo tu línea, que no quieren que sean las organizaciones sociales quienes distribuyan, sino, por ejemplo, la Iglesia. A eso apuntás. Sí, María José. No, lo que quería decir es esto. Un gobierno puede ser de izquierda o de derecha, pero el Estado argentino tiene firmados compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Vuelvo a insistir con esto, porque el derecho a la alimentación es como uno de los derechos humanos más básicos. Entonces, sea de izquierda o de derecha, ese derecho tiene que estar garantizado. ¿El gobierno anterior lo garantizaba? ¿Cuántos indigentes había con el gobierno anterior, María José? No, yo no estoy diciendo cuántos hay de pobreza, porque eso tiene que ver también con el mal manejo de la economía de uno u otro gobierno. Lo que te digo es, el derecho a la alimentación... No lo garantiza nadie, María José. Ni la alimentación, ni la vivienda, ni la educación, ni la salud. Bueno, está bien, pero yo te puedo decir, que en materia de salud sexual y reproductiva, se tenían comprado los métodos anticonceptivos, se distribuían y llegaban a todas las provincias, se tenía comprado la mifepristona y el misoprostol, llegaba a todas las provincias. Pero si no comen, está bien, yo entiendo. Ahora... El medicamento oncológico también, es cierto. Estoy diciendo los medicamentos... Un poco más, por lo menos un poco más. Yo te estoy diciendo de las cosas que me consta, y pareciera ser que en materia alimentaria, mal, bien o regular, los alimentos llegaban de alguna manera, porque no había un estallido como el que tenemos ahora, ni un piquete diciendo no tenemos alimento. Igual Margarita Barrientos decía que no le llegaba también, ni comida ni de calidad. A ver, yo no formé parte del... Yo no soy parte del gobierno anterior, no estuve en ninguna área. Lo que te digo es, en lo que yo vi y veo, había algún criterio. Acá, acumular las cosas para que se venzan, no parece lo más saludable. Y te digo que en materia de salud, estamos sumamente preocupadas y preocupados porque desmantelaron el plan ENIA, no se sabe qué va a pasar con la compra de los métodos anticonceptivos. No son cuestiones menores, no es secundario. No, 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 y sobre todo en los barrios, para María José, no nos metamos en eso puntualmente, sobre todo en los barrios más vulnerables, que eso es un flagelo también, obviamente, porque va contra la planificación familiar... Por supuesto. ...que hay en los barrios de lo que sea. Espera un segundo, para no irnos de tema, porque me estás llamando del móvil. Dale, eso, vamos a ver. ...móvil, hace un ratito nada más, entraban los camiones del ejército, ya están adentro del predio de Villa Martel y nos vamos con Facundo Muñoz, ahí en vivo y en directo. ¿Se sabe a qué hora salen, Facu, los camiones cargados? Bueno, todo indica que en este día, no va a haber mayores movimientos aquí, en este galpón, o al menos por esta puerta. Ya cada una de las personas, lo que se sabe es que ya tienen su tarea asignada, en estos momentos, están cada uno de ellos, bueno, los veíamos recién, hace un ratito, bajar de una de las combis en la que llegaban. Lo que se sabe es que mañana, a primera hora, en realidad, se va a... A ver, lo que ustedes decían, ¿no? El gobierno lo que busca es la imagen de los camiones saliendo justamente por este mismo portón. Cada uno de los camiones saliendo de este portón, los cuatro camiones, antes de que salgan ellos, va a haber movimiento acá, ya nos han adelantado, va a haber una serie de movimientos dentro de este lugar. Empiezan a salir los camiones en primera hora de lo que es la mañana, para después empezar a retirarse a cada uno de los puntos, de estos 64 puntos que luego van a ser repartidos durante las próximas dos semanas. Ahora, a esta hora, Montse, Tomás, están cada uno de estas personas, de este personal, repartidos en cada uno de los galpones, fijándose, bueno, justamente, estas tareas de logística para subirlo a los camiones. Sí, Tomás. Bien, ¿podés cruzarte? ¿Podés mover un poco más de cerca? A ver si podemos espiar por ahí, ¿cómo está la cosa por adentro? ¿Te parece? Vamos a ver, porque me parece raro que tarden tanta hora para cargar tres o cuatro camiones, ¿no? Tienen mulita de era PepsiCo, eso. Sí. Cuatro camiones. Por eso, ¿en cuánto tiempo cargan cuatro camiones? Tres empanadas. Claro. Sí, tres empanadas. Veinte minutos, me dice. Con el Clark. Con el Clark, que es ese bichito que levanta, ¿no? ¿No son mulitas esas las que te levantan? Claro. Y acá en Capital le decimos Clark. Ah, los Clark. Ah, en Capital le dicen los Clark. Los cordobeses le digan mulitas. Mulitas le decimos, claro. Sí, sí. Ay, mío, Facundo, por favor, sacame de ahí. Se va un poco más la tecnología. Son muy chetos ustedes, ¿no? Ahí va, mirá. O ustedes. Vamos a espiar por ese huequito. Mirá, Facundo, ¿a dónde se está metiendo? Es un huequito mínimo, milimétrico, ¿no? Pero en 20, 30 minutos debería estar cargado un camión. Mirá la imagen que te está dando Rolo. La imagen que te está dando Rolo es, intentamos, bueno, espiamos por el agujerito del galpón. Sin fin. Ahí, bajo la lente de Rolo que estamos espiando un poco a ver qué es lo que está pasando. Yo les digo que lo que se vio cuando... Ahí vamos a ver algo. Qué genio, qué Rolo. Sí, se ve todo, Facundo. Me parece que el genio de Rolo tiene una buena imagen, ¿no? De niño ha espiado mucho. Mirá. Hay un muchacho ahí. ¿Qué es todo? Ahí están los muchachos del ejército. Yo sigo acá, mirá, que es grande. Mirá, sigo acá espiando por acá, ¿eh? ¿Qué hay, Monse? Contanos qué hay. Una de las camionetas en las que llegaban. No tan fácil. Claro, un poco de gente, que es la que te contaba recién que bajaba de este camión, ¿sí? De uno de los camiones en los que llegaron. Y también, cada uno de los camiones están, de lo que ustedes están viendo, hacia la izquierda doblaron los cuatro camiones. Y si podemos observar, vamos a ver una de las combis, ¿sí? Una de las combis en las que llegaron. Es cierto. Y ahora, una de esas personas que están viendo ustedes, yo llego a ver un poquito, también, por otro agujerito, es básicamente el encargado de, bueno, justamente decirles cuáles van a ser las directivas en las próximas horas y hacia dónde se tiene que dirigir cada una de las personas, ¿eh? Claro. Ahí es lo que está pasando en estos momentos. Todavía no lo están cargando, supuestamente los alimentos están adentro de los galpones, Monce, están afuera todavía ellos, tienen que ingresar a los galpones y a partir de eso hacer la carga, digamos, ¿no? Exacto. Teníamos entendido que iban a salir un poquito más tarde desde Bulogne los camiones, pero llegaron antes de que comenzáramos el programa. Y ya está ahí Facundo, obviamente, viendo lo que va a ser, a ver, una tarde bastante hermética. Hay que decirlo. Más se acordó, ¿sabés qué? Tomás, cuando íbamos a la puerta de la Quinta de Olivos y el portón verde lo teníamos de fondo, ¿viste? Sí. Sigo intensificando, pero es siempre cerrado, bueno, hasta que seguramente mañana primero de la mañana salga el primer camión. Los vecinos lo quieren haber soportado todo este tiempo, ¿no? Chocho, de verdad. Igual, muy solidarios los vecinos todos. La verdad que ahí te das cuenta que los argentinos, casi todos nos pusimos de acuerdo que los alimentos no tenían que estar guardados. Totalmente. Izquierda, derecha, centro, el que sea, nos pusimos de acuerdo que los alimentos ahí no tienen que estar. Sí, y también me parece bien que no se hayan apersonado distintas agrupaciones o vecinos, como ha pasado, para no entorpecer, ¿no? El normal funcionamiento y que pueda sacar la comida. Ahora, vos decís que ahora no. Ahora, sí, puntualmente. Bueno, te cuento. A ver. Y me parece que los allanamientos a los movimientos sociales... ¿Para eso? Claro, me parece que sí. ¿Es para tenerlos ocupados? Me parece que sí. Pero no puedo pensar nunca bien que Tomás me echa por tierra. No, pero vos me hiciste pensar eso, porque claro, vos decís, hoy con las movilizaciones... Si hubiera organizaciones sociales, soy ahí y la verdad que sería un clima diferente. Eso es verdad. Pero no es tan por algo, digamos. Hay algo que lo está forzando a quedarse en su lugar. Bueno, vos decís que pueden ser los allanamientos que se estarían llevando a cabo en varios lugares de pozos del pobre. Y yo digo que por ahí las mismas agrupaciones no quieren entorpecer que la comida salga tranquilamente. Y hoy hubiese arrancado la huelga de hambre por parte de la iglesia. Por parte de los curavilleros. Exactamente, por parte de los curavilleros que si hoy no se repartía el alimento, hubiesen arrancado. Quizás eso también. Me parece que lo paró el Papa, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, me parece que el Papa dijo sí. Me parece que el Papa está poniendo paños fríos ahora, ¿eh? Sí. Ya aceleró mucho el Papa y ahora está poniendo paños fríos, sí. Bueno, la semana pasada Castells comenzó también una huelga de hambre, que entiendo que duró poco, pero también una persona que siempre está en la frente de batalla, sobre todo también con los jubilados y con todo lo que tiene que ver con los comedores. Ahora, estamos hablando de esto, se vienen, aumentos de gas del 400%, Monse. No, ni me lo digas. Aumentos de luz. Sí. El subta 650 mangos y ya lo estamos pagando. Sí. El agua ya también aumentó, las expensas me he dado cuenta. Los peajes. Sí, peajes. Tres lucas en el Olímpico, ¿no? 35% de los peajes, lo que tiene que ver con los alquileres también si uno tiene que renovar. Pre-paga de nuevo, 8,8. Y las pre-pagas sí también van a aumentar, me llegó con aumento también. Cosas que atañen a la clase media sobre todo. Le está pegando fuerte, claro, porque es cierto, los subsidios que le saca al gas es para la clase media y la clase baja. O sea, ahí va a pegar más fuerte ahora. Y todavía, perdón, no llegaron las boletas con el frío este tan grande en los primeros días de mayo. La boleta de agosto, de agosto, octubre de este año, yo no sé, nadie sabe qué puede pasar, ¿eh? Sí. Nadie sabe qué puede pasar. Porque entiendo que así como las expensas de una mora muy grande, porque la gente debe pagar o lo que tiene que ver con la expensa, o el alquiler, bueno, por ahí empieza también la gente a no poder pagar a riesgo de que le cierren, por ejemplo, el gas, le cancelen el gas. Le corten el suministro, claro. Lo que no se sabe es cuánto va a incidir esa quita de los subsidios para los sectores medios y bajos. Porque ya los aumentos del gas al 500 y al 1000% no tenía que ver con la quita de subsidios. Esos aumentos que ya empezaron tienen que ver con el permiso que le dan a los productores de gas de aumentar en dólares. Pero para Michael, eso es para las pymes y para la clase más alta, digamos. Y me acaba de decir una persona, un compañero nuestro que tiene una pollería, que le llegó tres veces más la luz, ¿no? Pero lo que va a pasar ahora, Miguel, es el 400, para ser específicos, es el 442% sobre el gas para la clase media y la baja. No es del 1000%, sino del 442. Claro. ¿Cuál es lo mismo, digamos, no? No, exactamente, porque es 1000% para las industrias, 500% para los comercios y este aumento que estamos contando, que puede ser entre 200, 300%, algunos 400% para los usuarios residenciales y es muchísimo. Yo estoy viendo la factura de luz que llegó al consorcio en comparación y después se la muestro. ¿Sí? Sí, no, es, es, claro, hay un consumo similar, me dicen por cucarachas, es un consumo similar y es, digamos, estrambóticamente más alto el precio que estamos pagando. ¿No tenés el precio? Ahora te los voy a pasar, sí, las últimas dos vueltas. Porque hoy me pasaron una factura de gas que pasaba una... Ah, luz, yo digo, luz, perdón. De gas, una señora de acá, de Avellaneda, pagaba 4.500 pesos, ¿sabes cuánto pagó ahora la factura? ¿Cuánto? 47.000 pesos. Pero con el mismo consumo la gente está pagando, en algunos casos, 10 veces más, porque por un lado sacaron, digamos, un cálculo estimativo y en la audiencia dijeron una información, pero después cuando te llegan las facturas es una cosa totalmente distinta. Lo que yo estoy viviendo desde nuestra Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos con los que nos llegan las quejas de los usuarios y de los consumidores es, básicamente, los que tienen pequeños negocios con el aumento del impacto de la luz o del gas, hay gente que está cerrando negocios. Vos decís, el de la pollería, yo te puedo contar, gente de, no sé, pequeños almacenes, pequeños, no sé, los que hacen comida para llevar a la casa, todos esos negocios están empezando a cerrar porque no pueden sostener el pago del alquiler con gas y luz. Servicios imposibles de sostener. Y después, mucha gente que alquilaba, los alquileres, si mirás el año atrás, es 322% de actualización. Es tremendo, es tremendo. Alguien pagaba 170.000 pesos, ahora se va a 500 y pico de mil pesos. Es imposible. Su sueldo no aumentó en esa proporción. O negocian o se van.